Digo que te vas a estar llorando Seguro es por ahí seres de mujeres No hay golpe en las muertes ni para los hombres Que llanto y desprecio de su ser Camino voy a ver conmigo y seco Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si que quieres Cómprate la lata si te quieres Y vuelve mi asesino de mujeres Bájalas con una sobredosis de ternura Asfixiadas con besos y dulzuras Contagiadas de todas tus locuras Bájalas con flores con canciones No les calles Que no hay una noche en este mundo Por la resistencia a los detalles Despliegas con una cenata Seguro es por ahí seres de las muertes ni para los hombres Y vuelve mi asesino de mujeres Bájalas con una sobredosis de ternura Asfixiadas con besos y dulzuras Contagiadas de todas tus locuras Bájalas con flores con canciones No les calles Y vuelve mi asesino de las mujeres Que no hay una mujer en este mundo Pueda resistirse a los detalles Y vuelve mi asesino de las mujeres Y vuelve mi asesino de las mujeres